Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Two World 2 de 4, ¿Por qué Pupa es maleducado basados en el libro? Si Crane fuera un habitante común de la ciudad, ya se habría puesto furioso. Sin embargo, la gente de Laucern era típicamente directa y ruidosa en sus conversaciones, sobre todo los ancianos. A veces hablaban entre ellos como si se estuvieran peleando, así que Crane no se ofendió demasiado. Intentó empatizar con la otra persona que estaba viviendo solo en la montaña sin sus padres. Lo siento, es que no tengo muchos amigos. He estado viviendo con mi padre desde que era niño, así que solo quería charlar contigo. Se disculpó. Entonces, ve a hablar con tu padre. La otra persona le respondió bruscamente. Crane maldijo en silencio. Maldición, no sé qué más decir. Si Crane no se hubiera dado cuenta de que la otra persona que luchaba con una pesada cargar el hijo de un amigo de su padre, quizá ya se hubiera defendido. Aunque era pequeño y no era probable que recurriera a la violencia, podría haberse defendido con palabras. Pero como Pupa era un invitado en la casa de su padre, decidió dejarlo pasar. Crane pasó un gran trago de saliva y bajó del balcón del segundo piso para sentarse a jugar en el último escalón de la escalera. El chirriante sonido de los viejos escalones de madera resonó con fuerza a lo largo del camino, como un gruñido quejumbroso del chico del launcher. D-Lock, el padre de Crabb, de 45 años, preguntó con voz alegre. ¿Cómo está tu nuevo amigo? Estaba ocupado organizando las cosas dentro de la casa, ya que la repentina llegada del hijo de su amigo íntimo lo atrapó desprevenido. La casa estaba llena de cuadros y de numerosos objetos de arte, por lo que era necesario ordenarlos. Además, aún tenía que despejar el almacén del piso superior y convertirlo en un dormitorio de invitados. ¿Cuánto tiempo llevaba esa habitación sin utilizarse? pensó D-Lock. Siete años, creo. Después de que la madre de Crabb, Pinfine, falleciera, no se molestaron en limpiar la habitación y la utilizaron como almacén. ¿De verdad es tan mal educado el hijo de tu amigo? ¿No tiene modales en absoluto? Tienen que quedarse aquí dos meses completos. Tranquilo, exclamó D-Lock, agarrando varios cuadros. Hice una pausa para mirar a Crabb y comprendió que su hijo no estaba realmente enfadado, sino más bien estaba siendo impulsivo. A pesar de ello, decidió hacerle una advertencia. No lo juzgues tan pronto. Puede que aún no esté acostumbrado a nosotros. Es una buena oportunidad para que lo conozcas. ¿Cuál era su nombre? Su nombre es Pupa. ¿Ni siquiera puedes recordar el nombre del hijo de tu propio amigo? Tu memoria es como la de un anciano. Se burló Crabb, apoyando la barbilla en sus manos y contemplando el paisaje que tenía adelante. Era un camino que separaba su casa del bosque misterioso. Eran las tres de la tarde y la niebla sobre las montañas ya se había disipado, dejando solo los dorados rayos del sol que las iluminaban. Oye, mocoso, puede que sea viejo, pero aún así te crie. ¿Por qué no llevas a Pupa a pasear por ahí para que no se aburra? Su padre ya se fue, así que debe sentirse solo, dijo Diluc mientras seguía organizando las cosas. Comprendía que era normal que los chicos hablaran impulsivamente, ya que él y el padre de Pupa también se levantaron la voz el uno al otro durante su primer encuentro. Tal vez se debía que se criaron en lugares diferentes. El padre de Pupa creció en la ciudad, mientras que él lo hizo en el campo.